Así es el nuevo Tesla Model 3, tiene un precio de partida de 39.990 euros y ahora ofrece hasta 678 kilómetros de autonomía gracias a unos cambios aerodinámicos, vamos a verlo. Y es que en la zona frontal destacan ciertos cambios como por ejemplo los grupos ópticos y también sus paragolpes. Tenemos también nuevas llantas, nueva gama de colores y en la zona trasera unas nuevas ópticas que le dan un aspecto más actualizado. El interior también ha sido mejorado y es que incluso tenemos una mejora también del aislamiento acústico gracias a doble acristalamiento en sus lunas delanteras. Tenemos un nuevo diseño de interior, nuevos materiales como incluso este acabado textil. Por cierto, la calidad de construcción también ha mejorado porque es muy complicado encontrarle algún tipo de grillo y la verdad es que ha mejorado en todos los sentidos. Está todo con zonas de mullido, es muy complicado encontrarle cualquier tipo de crujido y la verdad es que la sensación de calidad percibida y al tacto es muy positiva. También tenemos un nuevo volante que está todo integrado en él, como por ejemplo los propios intermitentes e incluso las luces, ya no tenemos la típica palanquita. Y al final también tenemos que hablar del sistema de infuentenamiento de esta pantalla de 15 pulgadas que es una auténtica pasada porque está integrado con un montón de aplicaciones y al final es muy pero que muy fluida en todos los sentidos. La verdad que es espectacular el sistema de infuentenamiento que tiene Tesla. Luego también seguimos por aquí abajo porque tenemos dos zonas para la recarga de nuestros dispositivos móviles por inducción y algo que me encanta es el tacto de esta zona de aquí donde encontramos un pequeño hueco para dejar objetos y reposavidas porque el tacto es impresionante. También tenemos por aquí más huequecitos para dejar objetos y unos asientos que me parecen espectaculares que también son calefactados, tienen un reglaje eléctrico y que son en un tono blanco. También lo podremos pedir en tono negro pero me parece que en blanco le queda espectacular a este Tesla Model 3. En cuanto a las plazas traseras, siguen siendo muy confortables y además tenemos buena habitabilidad. Incluso con el asiento ajustado a mi altura, que yo soy una persona que mide casi 2 metros de alto, sigo teniendo suficiente espacio para las rodillas e incluso para la cabeza. Que por cierto, tenemos el techo solar y no tenemos ningún tipo de luna porque está muy oscurecida y así no infiltra tanto la luz del sol en el habitáculo. Gran novedad, esta pantalla que tenemos para las plazas traseras que incluso podremos poner Netflix, YouTube, Disney, también controlar el sistema de climatización independiente, ajustar el asiento del copiloto para desplazarlo hacia delante o hacia atrás o incluso también activar la calefacción de estas plazas posteriores o también podremos cambiar las diferentes canciones a la vez que subir o bajar el volumen. También tenemos dos tomas de carga de tipo USB-C y al final son una plaza trasera muy confortables y aptas para un viaje para cuatro personas. Y en cuanto a potencia y autonomía, pues bien, el nuevo Tesla Model 3 en la variante de acceso de 39.990 euros tenemos una potencia de 283 caballos unidos a una autonomía de 554 kilómetros homologados. Eso sí, la versión tope de gama, gran autonomía, que tiene un precio de 49.990 euros, tiene la frioleta de 678 kilómetros de autonomía. Todo esto sin incluir ningún tipo de descuento como, por ejemplo, puede optar la variante de acceso con el plan MOVES con hasta 7.000 euros de descuento. La verdad que una auténtica pasada todo lo que nos ofrece el nuevo Tesla Model 3 por este precio. ¿Qué os parece?